Esto es para todas las chicas lindas del Perú ¡Viste! ¡Otra vez! Chiquita bonita, dueña de mi corazón Chiquita bonita, dueña de mi corazón Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Siempre en la esquina yo te esperaré Siempre en la esquina yo te esperaré Vanos son los pueblos, esperes Chiquita bonita Peña de mi corazón Chiquita bonita Sueña de mi corazón Por ti sufro mucho Porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho Porque eres todo mi amor Siempre en la esquina yo te esperaré Se caer en tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré Se caer en tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré, cerca de tu puerta yo te abrazaré Desde la majestuosa selva peruana, los pueblos riequitos te traen ¡Chiquita bonita! ¡Chiquita bonita! Dueña de mi corazón ¡Chiquita bonita! Dueña de mi corazón Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Siempre en la esquina yo te esperaré, cerca de tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré, cerca de tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré, cerca de tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré, cerca de tu puerta yo te abrazaré ¡Eso! ¡Vacila Alberto! ¡Vacila Alberto! ¡Vacila Alberto! Gracias por ver el video.